¡Es así! Monto mi caballo y me voy de aquí Monto mi caballo y me voy de aquí A buscar la hembra que me gusta a mí A buscar la hembra que me gusta a mí Aguardiente ven, no seas traicionero Aguardiente ven, no seas traicionero Tú te vas y me dejas tirado en el suelo Tú te vas y me dejas tirado en el suelo Monto mi caballo y me voy pa'l pueblo Monto mi caballo y me voy pa'l pueblo A buscar la hembra que me gusta a su dueño A buscar esa hembra que me gusta a su dueño Aguardiente ven, no seas traicionero Aguardiente ven, no seas traicionero Tú te vas y me dejas tirado en el suelo Tú te vas y me dejas tirado en el suelo Pero te vas y me dejas tirado en el suelo Pero que gusto el timón La madre fría Roma Monto mi caballo le pongo la usa Monto mi caballo le pongo la usa Monto mi caballo le pongo la usa Mi caballo sabe lo que a mí me gusta Mi caballo sabe lo que a mí me gusta Aguardiente ven, no seas traicionero Aguardiente ven, no seas traicionero Tú te vas y me dejas tirado en el suelo Tú te vas y me dejas tirado en el suelo Pero que bajo Bueno, señoras y señores, que bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.